Francisco Ábalos, más conocido como el poeta de Zahuaia y Michoacán. Gracias José Antonio Segura Garibay, hasta Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Quiero mandar saludos para Luis Moreno, el ruiseñor, ese profesor arreglista número one. No hay otro, y orgullosamente michoacano, mexicano y del mundo. Gran cantautor, gran arreglista. Para mi amiga y gran cantante michoacana, Claudia La Tequilera Torres. Eso es en honor a ti Claudia, Jesucillo, espero que ya se haya recuperado Perita La del Vago. ¿Verdad? Porque miré por allí que la cargabas. Vino nuestra amiga y gran cantante zahuaiense Perita La del Vago. Saludos también para mi Toño allá en Los Ángeles, California. En Las Vegas, Nevada, mi bonita de Zahuaio. En California, pues a tantas y tantas amigas, con el respeto que me merecen, la saludo. Este es, me muero cuando me acuerdo. Híjole, qué título. Me muero cuando me acuerdo. Bien, pues esto dice así. Ah, saludos también para Federico Castañeda. Federico, mis disculpas, te lo estabas pasando. Después que me encargas saludos. Y que eres uno de los número uno en mi canal de YouTube. Bien, me muero cuando me acuerdo. Me partiste el corazón y me dejaste llorando. Todavía estoy buscando qué fue lo que hice mal. Si te amaba hasta la muerte y no he dejado de quererte. Ya vuelve, ya vuelve muero sin verte. Pensaré que fue un sueño. Si tuviste otro dueño, yo te lo juro por mi madre que lo podré. Que lo podré superar. Porque mi vida sin ti no la podría vivir. Por eso regresa a mí. Con pecado o sin pecado. No importa. Ven a mi lado. Porque mi vida no es vida si no te tengo conmigo. Solo, solo un favor yo te pido. Que ya regreses. Que ya regreses, cariño. Estamos escuchando como fondo musical a José Antonio Segura Garibay. Que me dedica a la canción. Que me dedica a esa canción. De los Yonic. Y que él la canta magistralmente. ¿Verdad? Hacemos equipo en las redes sociales. Principalmente en Facebook. Vecino de la 2 de abril. Y por allá radica en Phyllis, Arizona, Estados Unidos. Bien, pues, que tengan una feliz noche. Gracias por ver mis videos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.